Atenas Vangelis, el compositor electrónico griego que escribió la inovidable partitura ganadora del Oscar para chariots of fire, carros de fuego, y música para dos cenas de otras películas, documentales y series de televisión, falleció. Tenía 79 años. El primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis, y otros funcionarios del gobierno experiencias sus condolencias el jueves. Medios de prensa griegos infremeron que Vangelis, cuyo verdadero nombre era Vangelos Odysseus Papathanashu, morio en un hospital francés la noche del martes. Vangelis Papathanashu y no está entre nosotros, tu odio Mitsotakis, la mandalo un pionero del somito electrónico cuyum huerte es una. Los créditos iniciales de chariots of fire, parás en mientras un grupo de jóvenes, corredores y vencen en camaralenta por una plaza ombria de Escocia y una melodía por eso se con acompanyamiento de ritmo se oliva hasta convertirse en una declamation magistral. Es uno de los temas musicales más reconocibles del cine, y su posición en la cultura popular solo ha sido confirmada por la gran cantidad de parodias que ha engendrado. La película británica de 1981 le dio reconocimiento evangelis, pero su encuentro inicial con el éxito llegó con su primera banda pop griega en la década de 1960. Evolucionó hasta convertirse en un hombre orquesta casi clásico, utilizando una ampla gama de equipos electrónicos para con gerar sus ondas de sonido enormemente populares. Vangelis, un hombre reservado y humorístico, fornado, con el pelo hasta las ambras y una barbara recortada, citable a la filosofía griega antigua y el artista como un conducto para la universidad universal básica. Estaba fascinado por la exploración espacial y escribió música para los cuerpos celestes, pero dijo que el mismo no un cabúsculo el estrolado. Aún así, un microplaneta que era en algún lugar entre Marte y Jupiter, 6,354 Vangelis, siempre elevar a su nombre. Nacido el 29 de marzo de 1943 cerca de la ciudad de Valos en el centro de Gracia, Vangelis comenzó a tocar el piano a los cuatro años, aunque no recibieron ningún entrenamiento formal y afirmo que nunca aprendió a leer notas. Orquestación, composición, enseñan estas cosas en las escuelas de música, perroja.